Los Tres Reyes Magos Jesús nació, pues, en Belén de Judá, bajo el gobierno del rey Herodes. Días más tarde, llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, tres reyes magos, cada uno con su respectivo séquito, y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pero nadie supo darles una explicación sobre ello. Enterado Herodes de la llegada de los magos y de las preguntas que hacían a la gente, les llamó a su presencia y les dijo, Nada sé exactamente del nacimiento de ese rey, pero los sacerdotes y escribas me han informado que, según dicen las escrituras, el Mesías ha de nacer en Belén. Y añadió a continuación intrigado, ¿Cómo habéis llegado hasta aquí viajando desde vuestras lejanas tierras? Nos ha guiado una estrella, respondieron. Yo soy el único rey, dijo Herodes. Pero si es cierto que el Mesías ha nacido, buscadle. Y cuando lo halléis, venid enseguida a comunicármelo, para que también yo pueda ir a adorarle. Pero sus palabras eran falsas, pues lo que Herodes pretendía era saber dónde estaba el niño al que consideraba un rival que podía quitarle el trono algún día y hacerlo desaparecer. Gaspar, Melchor y Valdazar, que así se llamaban los tres reyes magos, prometieron darle noticias del recién nacido y partieron hacia Belén guiados por la estrella que apareció de nuevo en el cielo. Llegados al portal, la estrella se detuvo sobre él. Llenos de alegría, los tres magos vieron al niño con María, su madre. De rodillas le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra, que en aquel tiempo eran preciosos regalos. Pero advertidos por un ángel de las malvadas intenciones del rey Herodes, Melchor, Gaspar y Valdazar regresaron a sus lejanas tierras de oriente por otro camino. Llenos de alegría